Hola, esta es la siguiente guía, no sé cuánto, número 6 o 7 Estoy haciendo todo el corrido y ya ni me acuerdo Esto, para sacar esto, tuvo otro huevo de la cara del culo Tenés... no, acá no era, era más adelante, pero no importa No sé ni qué dice, pero ya está A ver, cómo era acá Vamos a un salto de fe No, la concha de lo... pájaro de mierda No, tengo una vida, no me fijé Voy a tener que buscar manzana, a ver Por favor, que... Culo, culo... Hijo de puta Qué orto, qué orto, qué orto, eh Orto de culo Vuelve, vuelve, paga bien Y acá es como... así... y acá ya ni me acuerdo Los pájaros muestran el camino con sus sombras Y la concha de lo que me caigo igual yo Otra vez Ahí está Bueno, acá... acá se... la caca de las mierdas Si no sabes qué hacer Pues mira, la puerta está cerrada y la concha de tu hermana Si no sabes qué mierda hacer ¿Qué hago? ¿Qué pensarían? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Poner al primer animal con el que hablé A perrito Hijo de puta Acá se pone peligroso Así que vamos a usar a... Primero a Leviathan, después lo cambio a un combo Tenés que activar todas las cacas estas Ahí está en cada lado Justo ahí me vengo a caer No te la puedo creer A ver si hay manzanas O hay una mierda Por lo que me aparecen los pájaros Los pájaros me van a estudiar No me falta uno y aparece el jefe ¡Hijo de puta! Y el jefe no me acuerdo cómo se mataba Pero lo vamos a averiguar Primero que nada Combinación Fuego y hielo Y hace la espada verde Nada que ver Pero la espada creo que la verde Y acá viene Cara de dragón culiado Y me cagó recontra trompada Pues no entiendo una verga Y no salta cuando estoy a la cuencha Ahí le va pegando solo por la combinación de espada y hielo ¡Hijo de puta! ¡Me hace mierda la concha! Ahí no sé si le pegue o qué dice ¡Hijo de puta! ¿Qué es? No le pegue, hijo de puta ¡Hijo de puta! Ah si le pegue o qué es Ah si le pegue o qué es Me hizo mierda Nada más termina matando No quiero morir Ahí no sé si le pegue o qué es Ahí no sé cómo le pegue Pero le pegue ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Ah ya! Este estaba difícil Hijo de puta Y ahora La puerta del destino de los dioses Es abierta una vez más Menos mal que encontré las manzanas al principio Si no Ya está Me morí ahí Ya está Se acabó el juego Pues no me acuerdo O mierda Se grabó Nunca lo grabé Una puta partida Así que ahora Lo voy a tener grabado Por la duda Ja 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 Pa 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 Seguí Yes Acá era Cecil Y Dije Y Opa de mierda Ya que mierda Habrá acá Recinto que Por acá había algo No me acuerdo Dale Pupa de mierda Arre que había una bolsa de oro ahí No me acuerdo Ja 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 ¿Qué es verlo? A ver Ve que no servía para esto Ahí se levantó Pupa Pues justo se levanta mi perro también Desineo el grupo Y tenemos a la Cecil Y a Battlefly O el perro no sirve para una mierda Ya lo hice al principio ¿No? Entonces hacemos así Y no sirven para una mierda tampoco Pero Esa era una combinación No sirve No sé si Van solo el perro No sirve para una mierda El perro Vale Y ahí controlas la espada Pero si no sabés qué hacer Vas a estar un año ahí Así que más o menos algo me acuerdo Si no Y ahora no me acuerdo para dónde mierda Tenía que ir Ahí pues Creo que tenía que volver acá Vamos a ver Total La última lo seguimos en otra vez Si Esta es la última del día Porque ya me canse de jugar tanto Ven ahora está todo congelado Entonces ¿Qué pasó acá? El mundo Entró en desastre Pues no sé qué mierda dice Bueno, bueno Mi perro quiere que lo tapen No me resonguen Y ahora creo que había que ir al pueblito Fuerza de mierda Ah, uh Yo no me fijo la vida Ya está La concha de la lora Me voy a morir Uno Dos Los Uno Ay, Dios Perepepe Perepe Perepe Perepere Perepe Dicen que el aviso me va a dar algo, pero me parece que no me da una mierda. Magic Shows, entonces capaz de ir hablándole a la nena, pero no me da mucha bola, entonces no me da una mierda, no me da una mierda, no me da una mierda, yo sigo hablando a un pelotudo y nadie me da pelota. O capaz tenían que volver para acá, algo que tenían que hacer. Ah, ahora puedo hablar con los humanos, pequeño detalle. Ay, Dios. Acá hay un hoyo, pero... Me tiraría si no tuviera tan pocas vidas. No me acuerdo con el carajo, ya. Igual, ya la vida ya termina, así que... Lo dejo para la siguiente edición. Total, el capítulo del jefe ya está terminado. Y voy a ver si recupero vida o algo también. Así que, nos vemos en la siguiente edición, que hoy no será. Así que... Adiós.